Los chicos disfrutan de la lectura, desde bien pequeñitos, de la lectura, de los cuentacuentos, para todas las edades. Y en concreto esta sesión de Pepe Maestro, bueno, pues llevábamos varios años, tarde de tener una sesión con él, porque llevamos trabajando sus libros, pues ya cerca de 10 años, entre La Biomaestra, El Circo de Baltasar, Inventario... La verdad es que tiene varios libros muy adecuados para las edades de los niños, y bueno, ellos han disfrutado una barbaridad. Bueno, pues es encantado de estar aquí en Almoradiel. La respuesta del público ha sido magnífica, eso nada más salir al escenario se nota, como el público te acoge, te acepta y te invita a que cuentes, ¿no? Anoche fue muy especial, por las historias que conté, por la reacción del público, y esta mañana con los chavales, también me han sorprendido mucho las preguntas que hacen, el interés por el libro que han leído, y bueno, también lo pronto que se han dispuesto a participar en las historias y a jugar un poco, ¿no?, que es de lo que se trata, leer es un juego.